Cambiando de tema, en Dehumo nos fuimos hasta León, donde chavalos y chavalas del Colegio Alemán Nicaragüense pretenden conservar nuestra herencia cultural de una forma super fiera. Veamos. Nos fuimos a la Juegoteca a la Ciudad Universitaria para conocer más sobre una iniciativa de Humalera. Cuentos Revueltos es un proyecto que pretende conservar nuestra cultura y tradiciones contando cuentos super fiera. ¡Helado, por favor, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pero en lo que la mamá estaba comprando los helados, Pirulí se desapareció. ¿Y Pirulí? ¡Pirulí! ¡Pirulí! Esta vez le tocó a los chavalos y chavalas del Colegio Alemán Nicaragüense, que para llegar a este punto tuvieron que pasar por capacitaciones, en donde el objetivo principal era promover el hábito de la lectura. El tiempo que hemos tenido siempre para cada evento es un mes. La importancia de la lectura, con eso comenzamos el proyecto, para que ellos tuvieran en cuenta, tomaran en cuenta la lectura como parte de su vida diaria. A mí en eso me siento nerviosa, pero es como que después lo disfruto, porque estoy actuando prácticamente. Y al final, cuando no me prestan atención, tengo que buscar de alguna manera llamar su atención y ahí es cuando hay que actuar rápido. Los niños de León se la pasaron de acá con los cuentos revueltos y para los pricks del Colegio Alemán Nicaragüense, esta fue una experiencia súper fiera. Aprendo a tener, no sé, poder expresarme sin tener nervios y poder comunicarme con los niños especialmente, que siempre he tratado. A mí siempre me ha gustado hacer reír a la gente, ya sea con cualquier cosa, un chiste, una mueca, con cualquier cosa. Y con esto he logrado hacer reír al menos a uno siempre, entonces eso me llena. Los cuentacuentos somos de uno.